Buenos días de domingo, son las 10, todavía no han dado las 10 de la mañana y bueno, FM Cantero ya se ha ido, ¿vale? y es que estaba yo dormida plácidamente y él pues ha tenido que levantar antes, ¿no? y lo escucho de hablar por teléfono pidiendo un taxi y resulta de que, uy, no había taxis, no sé si es que estaban en huelga o yo qué sé pero no había taxi, y viene y me dice cariño, puedes llevarme al aeropuerto que no hay taxi y yo, ¿cómo? ¿taxi? ¿no hay coche? o sea, me he tenido que levantar de la cama dormida, quitarme el pijama, ponerme cualquier cosa ni me he peinado, o sea, este es el pelo de levantada, no me he peinado me he puesto las chanclas, he cogido las llaves, las gafas y me he ido corriendo para llevarlo al aeropuerto y es como que no me ha dado ni tiempo a despedirme de él porque ya como se pone muy nervioso porque él lo tiene todo programado y si algo le falla, pues ya se pone nervioso y como que no me ha dado tiempo a despedirme prácticamente así que nada, ya lo he dejado ahora mismo en el aeropuerto y eso, y yo me voy a poner a desayunar y creo que al final, chicas, no voy a hacer el reto por lo menos esta semana, no voy a hacer el reto este de hacer la dieta no sé si la semana que viene, pero esta semana en realidad lo que quiero hacer es grabar unos vídeos que tengo pendientes editarlo, subirlo y demás para irme lo antes posible a Ronda porque... por eso, porque no quiero estar aquí sola y de todos modos en Ronda puedo estar con mi familia así que creo que me voy a ir a Ronda y nada, así que voy a desayunar ¡oh! ¡qué sueño! es que me he levantado ya, os digo así ¡chum! sin pensar de dormida a despierta ¡ping! y nada, eso que voy a desayunar viendo Youtube tranquilamente y demás creo que luego voy a ir a darme un bañito a la piscina a la vuelta me ducho, me arreglo para grabar y ya, pues así, un poco voy echando el día grabando, editando un poco arriba y demás así que nada vamos a pasar unas dos semanas juntas muy intensas ¡pum! buenos días bueno, pues aquí empieza mi viaje bueno, empezó a las 8 de la mañana cuando me levanté cuando terminé de arreglarme para que veáis lo que son las cosas fui a pedir un taxi y me han dicho que todos los taxis de Málaga están parados luego, curiosamente cuando me ha traído bichito al aeropuerto pues... había taxis de veces que estaban como trabajando en plan particular luego se quejarán de Uber pero esto es un pequeño paréntesis para que sepáis lo agotado que un viaje sobre todo cuando son así largos pero voy a estar dos semanas fuera he tenido que pasar por facturación luego por el control de seguridad luego por la agencia de cambio de moneda porque hoy a Estados Unidos para poder cambiar dólares sacar dinero volver a pasar por otro control de pasaporte y ya por fin me he podido sentar además el aeropuerto de Málaga hasta hoy que es una verbena o sea, yo no sé cómo estará Calle Larios pero el aeropuerto está increíble de gente está hasta arriba vuelo ahora a las 12 y 20 hasta Dublín tengo una escala de hora y pico pelín justito pero bueno, tampoco me gusta estar 7 horas al lado de aeropuerto haciendo escala vuelo a Chicago llegaré a las 6 y media de la tarde hora de allí pues son 7 horas menos tengo un coche reservado coge un coche de alquiler conduzco 3 horas hasta que llegue a Pioria que es donde está la sede de mi empresa es una ciudad un pueblo grande a 3 horas en coche de Chicago del aeropuerto de Chicago que serán las 10 de la noche hora local cuando llegue al hotel las 5 de la mañana así que me queda un día larguito y mañana a las 8 de la mañana que serán las 3 de la tarde en España pues me esperan en la empresa yo tengo, no sé, las horas que dormiré esta noche porque claro, cuando llegue al hotel estaré cansado pero no tendré sueño porque habré dormido en el avión mañana por la mañana no sé si me levantaré y me despertaré tempranísimo luego por la tarde estaré súper cansado pero bueno, ya iré contando pero estos son los viajes con que todo vaya bien ya me conformo bueno chicas sería momento de peinarme pero todavía no lo he hecho y bueno, me he subido para arriba para, voy a grabar un vídeo lo voy a editar me lo voy a dejar hoy subiendo ahí a tope de de cuadre a tope de power ahí bien tal pero también quiero aprovechar para, no sé si recordáis el bikini que os enseñé el viernes sí, el viernes que me compré en los chinitos bueno, pues recuerdo que había dos tallas la 42 y la 46 yo la 46 la... o sea cogí la 42 que es mi número o sea es mi talla y la braguita la vi pequeñísima digo bueno pues como en esto a mí no me gusta ir apretada en el tema perdón a ver que talla es sí, esta es la 46 no me gusta ir apretada con los bikinis porque ya encima de todo que va una ahí enseñando la carnecita pues digo bueno pues me cojo la 46 que yo digo aún así la veo la braguita pequeña pero digo bueno no será sensación mía porque una 46 tiene que ser ya a tope de power bueno pues mira esta es la braguita de la 46 o sea chicas del mundo pensáis que una chica de talla 46 cabe en esta braga minúscula pues a mí yo que soy de una 42 no entro o sea entro en la braguita pero demasiado ajustada entonces como el bikini me ha gustado muchísimo la parte de arriba me gusta llevo un montón de tiempo buscando bikinis que no encuentro así que me gusten y demás y este reúne las características lo que pasa que a la braguita le falta un dedito por cada lado pues he dicho a ver Nuria tú que estás on fire con la máquina de coser pues te buscas una tela roja y le metes un dedito por cada lado de la braguita y tú te vas divina de la muerte ya súper cómoda a la playa piscina y lo que haga falta ja 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 y es lo que voy a hacer he encontrado un bikini que tenía que ya no me pongo porque yo no sé de cuándo que me queda pequeño y le voy a coger el forro interior o sea le voy a dar la vuelta le voy a cortar las tiras que me hacen falta y se la voy a añadir por los laterales y entonces pues eso ya se me ha metido en la cabeza y yo hasta que no lo haga y no me lo vea puesto hoy yo no puedo parar entonces me he subido eso y luego me he subido este que es recordaréis me imagino que es de Primark creo que de hace un par de años y que me encanta pero que los tirantes me quedan hiper largos y entonces cuando estoy en el campo con mis padres no me importa pero si voy a otro sitio voy enseñando todas las virtudes de mi cuerpo al mundo entonces tampoco me mola tanto y voy a aparte de grabar hoy voy a estar de costureo así que nada eso es lo que voy a hacer esta mañana así que a tope de power bueno chicas pues el experimento ha salido le he añadido las dos tiras rojas a los lados y estoy hiper contenta a ver no es el terminado de la vida porque bueno ahí tengo como un poco de tal pero bueno lo que quería hacer lo he hecho lo he conseguido y ahora voy a probármelo a ver que tal y nada voy a continuar con mis planes de hoy que era grabar y nada ya no le voy a dedicar más tiempo a esto porque creo que esto está ya terminado bueno señoras ahora sí que me he peinado pero bueno ya sabéis que esto va por libre me he puesto el bikini nuevo este mirad que mono queda súper chulo y mirad ahí de esto la braguita aún así no termina de convencerme pero ya es que no hay remedio o sea ya es lo que hay y nada que me voy a dar un chapuzán porque estoy sudando a chorros me doy el chapuzón me vengo me pongo con el almuerzo y ya luego pues me pongo a grabar y demás así que nada nos vamos y nos damos un refrescón en la piste vamos bueno chicas pues con misión cumplida me he metido en la piscina ya dos veces porque me he metido por primera vez me he puesto a tomar el sol y he aguantado dos minutos literales porque no sé me he secado de momento y yo no soporto estar aquí tostándome como una rebanada de cano así que me he vuelto a bañar por segunda vez me voy a secar un poquito pero lo suficiente para estar fresquita y me voy a casa a hacer el almuerzo que por cierto no sé qué hacer para mí sola ¿qué hago? espaguetones otra vez es que no tengo tomate creo bueno ahora vemos juntas bueno chicas no sé ya si os he grabado o no de que me he duchado bueno pues me he duchado y me he colocado el pijama porque es domingo y los domingos son de pijama y como estoy haciéndome la comida y ahora voy a ver un poco la tele pues voy a estar tranquila y cómoda como os he comentado en la piscina no sabía qué iba a comer hoy y he visto que tenía en la nevera una pizza que lleva ahí como dos semanas ¿vale? entonces he dicho Nuria si te vas a ir hoy o mañana para ronda y vas a estar allí una semana o lo que encarte tienes que ir empezando a gastar cositas o por lo menos la pizza así que me he tuneado un poco la pizza que no sé si seré capaz de comérmela entera porque normalmente esta pizza no la comemos a media FM Cantero y yo así que he pensado bueno pues te la haces te comes la mitad y la otra mitad para esta noche si tal bueno no sé no sé en fin que voy a comer pizza y que la voy a meter adorno inmediatamente Tidio está lavando todo el hermano mi vida mi niño está lavando todo el hermano está lavando todo el hermano mi niño bueno pues ya hemos llegado a Dublín el tiempo justo para control de pasaporte control de seguridad control de la aduana americana y montarme en el avión todo es así ahora tengo hasta las hasta las mil hora española que lleguemos a Chicago y ya como es entonces de allí alquilaré el coche bueno de momento todo bien sin problemas en los controles de seguridad la aduana buen tiempo sin retraso no me puedo quejar para nada ya iré contando bueno chicas pues ya he comido al final me he comido media pizza media pizza y un trocito más así que me han sobrado tres trocitos para esta noche o no sé para cuándo porque tengo intención de hacer lo que tengo que hacer y ya de noche me voy para ronda sin decírselo a mi mamá para que no se preocupen y como de noche al menos tráfico pues voy más cómoda y los perrillos y todos van dormidos y vamos bien así que nada en principio esa es mi idea y ya amanezco en ronda y nadie se lo espera y yo plin aparezco allí como un regalo y y nada estaba eso terminándome el postre y y me ha escrito Feme Cantero que va a coger se está montando en el avión de Chicago para ir a Chicago así que me ha prometido que va a grabar vídeo así que conforme voy yo relatando mi día voy a ir incluyendo también sus clips diarios a ver si es capaz porque yo sé que en el momento que esté con gente a lo mejor no o no va a querer le va a dar vergüenza de grabar o demás pero bueno hoy sé que haya grabado algunas cosas así que nada me alegro y según me lo vaya mandando pues iré editando con este vídeo y lo iréis viendo también en su aventura de pues eso de viaje y que veáis un poquito como él va por la vida y por los mundos de por ahí así que nada ahora sí ya he terminado de comer voy a quitar la mesa y me voy para arriba porque voy a hacer un montón de cosas a ver qué es lo que me da tiempo hacer son ahora mismo las 4 y cuarto de la tarde y nada a ponerse en marcha otra vez bueno chicas me he maquillado de estos tonos porque no sé hoy me apetecía innovar y he estado viendo vídeos por youtube y había una chica que se había pintado los labios azules y me han entrado ganas así que me he maquillado así me he hecho como un delineado con sombras difuminado y luego me he delineado con azul y no sé me ha encantado me ha parecido así como muy bueno y eso que me apetecía innovar y no sé pero es que me está costando la vida grabar hoy será que es domingo que estoy pensando más en irme a ronda que en grabar y la verdad es que no sé me está costando la vida pero ya sí que sí me pongo a ver a grabar que tengo los focos encendidos y todo y ya lo tengo todo listo así que si Dios quiere voy a grabar en cero coma pero mirad es que hace tanta calor hoy que ya me están saliendo brillitos y luego me decís en los vídeos en los vídeos es que te ganas mucho highlighter no señoras es que me salen brillitos porque hace un calor horroroso ¿entendéis? aparte que me he puesto iluminador eso es totalmente cierto pero no sé se ve como demasiado jugoso creo yo pero hoy me apetecía mucho esta azul y los labios quedan chulísimos en la cámara se ve más azul de lo que se ve porque en la realidad se ve un pelín más grisáceo no tan azul ultramarino maravilloso chicos son las 8 de la tarde y por fin he terminado de grabar de hacer los clips de las fotos y demás y tengo el calor del infierno en mi cara como podéis ver por los brillos y en mi cuerpo así que me voy a desmaquillar estoy bastante en duda de irme esta noche a ronda la verdad no sé a lo mejor luego me da el barrunto y me voy pero en principio creo que no que lo mejor será que me lo deje todo listo y mañana por la mañana desayuno y me voy porque de todos modos mi madre y mi hermana no se van a levantar a las 8 de la mañana así que si yo madrugo un poco pues estaré allí para cuando ellas se levanten porque mi hermana mañana descansa y mi madre está de vacaciones así que por esa parte bien y a lo mejor es demasiado para mí ir de noche a ronda la verdad no hay necesidad así que bueno pues me voy a desmaquillar me voy a poner fresquita porque tengo un calor horroroso me traen algo fresquito arriba y a tope a tope a tope y a ver si sea algo de FM Cantero porque no he visto ni publicaciones desde que cogió el vuelo a Chicago que sé que llegaba a las 6 de la tarde pero de allí y yo ya no sé qué hora es aquí de allí bueno en fin un lío a ver si sé algo pronto de él y nada ha sido un día muy caduroso me iría a bañarme ahora a la piscina pero es que me he ido esta mañana y ya me he duchado entonces ir otra vez a la piscina para ducharme otra vez como que me parece más lógico que me diera una duchita de cuerpo y ya me refrescaba ¿verdad? en vez de tanto remojo piscina bañera piscina bañera ¿qué pensáis? ¿haríais lo mismo que yo? teniendo una piscina cerca bueno chicas madre mía qué tortura de día y es que son las 11 menos 10 de la noche y acabo de terminar de editar un vídeo ¿vale? así que nada se está renderizando y mientras se renderiza voy a voy a cenar la pizza que me ha sobrado el mediodía voy a ver un poco la tele y como no tengo mucho sueño luego ya seguiré y editaré y me quedaré esta noche un poco más tarde y ya me dejo listo también el vídeo de mañana que es lunes y todas esas cosas todavía no se ha habido nada de FM Cantero así que no sé no sé dónde andará porque me dijo que llegaría al hotel a las 10 o 10 y media de hora española y son ya las 11 menos 10 supongo que bueno se habrá retrasado un poco en el camino y demás y mientras ha llegado al hotel ha hecho check-in y demás pues quizás esté llegando a la recepción y demás así que a ver si no sé a ver qué qué tal le ha ido el viaje a ver si me llama pronto buenas señoras pues me he bajado he limpiado el patio que se me había olvidado por completo y y nada voy a comer es que a mí me da una pena cenar sola que no os lo podéis ni imaginar y nada tres trocitos de pizza que me han sobrado y quería hablaros de la panacota de café con leche que hay en Mercadona que está deliciosísima la compré el viernes para la cena especial y bueno quedaban dos me comí uno anoche y otro me he comido ahora me voy a comer ahora y está o sea buenísimo es como una especie de natillitas pero sin sabor a natillas y con un sabor suave pero suave a café pero que muy bueno o sea café con leche buenísimo o sea lo recomiendo un montón y sobre todo si os gusta el café está delicioso y si Romeo está ahí jadeando ¿qué te pasa a ti vida? ¿tú quieres pizza o qué? es que tú no comes pizza no mi vida no uy un besito a la mamá un besito a su mamá no lavar ahora no lavar ahora no quiero ahora yo no quiero lavar no te vas a caer estás ahí en una situación complicada está en el brazo del de la del sofal del sofal a ver bueno y el otro que estas son las miradas de pena que me ponen cuando me pongo a comer pero de todos modos hoy Tyrion está triste ¿a que sí vida? porque su papá no está y yo lo noto triste él no está hoy muy alegre ¿verdad? pero mañana nos vamos ahí al campo amor al campo con los otros perris perris ¿vale? y ya se te pasa la pena pobrecito mándale un beso a popa papaito queremos contigo bueno chicas pues son las doce y media pasadas todavía no he sabido nada de Feme Cantero pero bueno no quiero preocuparme así que supongo que eso que como va en coche porque desde desde el aeropuerto de Chicago tenía que coger un coche y hacer un camino de tres horas para llegar a Peoria que es el el pueblo donde tenía que ir él así que bueno pues no me voy a intentar preocupar y como no me voy a poder quedar dormida hasta que él me llame o me escriba y me diga que ha llegado bien pues me voy a subir arriba y voy a aprovechar para editar y hacer cositas y bueno a lo mejor pues no voy a editar mucho porque me duelen ya un poco los ojos me vengo aquí con los perrillos a la cama a ver un poco la tele o algo y bueno pues eso voy a aprovechar para cortar ya aquí el blog que creo que hoy he sido un poco pesada con que se iba a hacer mecántera y tal pero es que bueno no sé si ya me conoceríais pero es que a mí no me gusta quedarme sola no me gusta entonces pues eso pero bueno no me quedo sola todo esto con los perrillos con ustedes en fin pero bueno pues nada chicas que os mando un beso gigantesco y que nada que nos vemos mañana en el siguiente vlog a ver si por fin llego a ronda un beso chicas buenas noches desde Peoria acabo de llegar al hotel bueno ya he hecho el check-in he dejado el coche al final había pedido un coche más pequeñito pero me han dado este pedazo de Ford que es curioso pero cuando vienes a Estados Unidos tú te esperas ver por todos sitios Dodge Camaros Corvette y luego al final la gente conduce Hyundai Toyota Honda este es el hotel ahora voy a sacar una fotillo son las 11 de la noche la verdad es que estoy cansadísimo porque como os dije salí a las 8 de Málaga teniendo en cuenta que son 7 horas menos pues va a ajustar todas las cuentas dos vuelos tres horas en coche que es lo que he tardado en llegar desde el aeropuerto de Chicago hasta Peoria más coge el coche de alquiler y todo el rollo y mañana a las 8 de la mañana bueno la oficina la tengo la tengo aquí al lado pero pero un viaje largo un viaje largo me ofrecieron hacerlo dos veces estar una semana volver en un mes estar otra semana y dije mira si puedo hacerlo dos semanas y quitarme las 15 horas de ida y las 15 horas de vuelta hacerla solo una vez pues mejor así que nada ya os dejo sacaré mañana alguna fotillo de la habitación y os contaré qué tal está el hotel vale venga buenas noches gracias Gracias.